Va a ser en mi país, va a ser ahí, en su propio panorama No voy a dejar que este pana compita Urban te regala unas entradas bonitas Porque hoy participabas y en dos semanas nos gritan Hola gente, ¿cómo están? El otro día en Madrid, en el Palacio de Vistalegre sucedió un milagro y es que dentro de los competidores nació Gasco Gasco es un freestyler de estatura bastante baja No debe llegar al 1,60 Es un tío muy peculiar Va con gorra Dicen que es bueno, Gasco Vamos a verlo sin más dilación, solo quiero que se sorprendan Vamos hablando actualmente del mejor técniquero del mundo ¿Cómo te quiero eso en...? ¿La vamos a liar pronto? Creo que sí Creo que sí, pero no voy a decir mucho Vamos Y se va a enfrentar a... ¿Perdón? ¿Quién es este tío? ¿Batallaba Gasco? ¿Quién es Gasco? Vamos a tener los personajes en el escenario Exacto ¿Cómo es eso? Vamos a tener... Tenemos... ¿Quién tenemos? Adri Contreras Fuerte Ruido, chicos Un error, un error Hostia, qué random fue esto Presidente... Yo debo decirle, a la gente no le gustó una mierda Pero os voy a decir por qué A mí me pareció como muy anticlimático Creo que podrían haberlo hecho mejor Pero está... En verdad está muy bien Que hagan cosas con la Kings League, tío Porque la Kings League tiene mucho poder mediático Y es bueno que hagamos cosas con ellos, hermano De vez en cuando Es bueno a nivel mercado En el equipo del barrio Y a Mercedes Roa Es linda Mercedes Roa No la conocía Desde México Presidente de la Kings League América Es de Mex Pero de qué zona de Mex Fuerte Ruido para ellos Desde México y desde España Bueno Vamos a ir con los personajes contrapuestos Qué suerte tiene Mercedes Roa De haber abrazado a Gasco Señores Hernández Empezamos a pedir piedra, papel o tijera Exacto Ok Acérquese Piedra, papel o tijera A ver quién arranca Si Gasco o RC Empieza a decir No paran de equivocarse Empieza yo a Madrid Vamos con todo Gasco o RC Va con Adri Ok Y ahora sí Yo quiero saber si todos están listos RC con Mercedes Pará, pará, pará Están todos listos y preparados Porque sabemos que esto es freestyle Pagaste la entrada para estar acá Pasó mucho tiempo Quisiste estar acá Así que te pido que disfrutes Que levantes tu mano La gente No, hombre, no Lo que digo de dónde es Pasa a ver, hermano No Están locos Eso es de Ciudad de México Es curioso Hoy va a ser una fiesta de freestyle Levanta tu mano Y contestame Están listos No sé en qué mundo estoy Que Gazzir tiene un vídeo Con palabras pintadas No sé quién es Gazzir Dejad de decir eso Como dice Margie Se volvamos vendres Oye, esto es legendario Bro, la Kid League ha venido Con ese vocabulario Con todo lo que yo tiro En México está Lobo, este barrio Y también el chino Unos son el barrio Otros son porcinos Ya tenemos a tu plan No tiene poderes Joder Lo siento si no te habla RC Es que nunca ha tenido un Mercedes Y tampoco una mujer Oye Yo tengo más nivel Con cada prisa que le pongo de nuevo Sabes que no hay TNT Perdóname, Mercedes Es que en esto mi fluidez Se monta el beat Y maneja como en un Mercedes Benz La verdad es que no trae sentido A mí los tuyos punch No me dejan ni sentido Tú vienes del barrio Pues qué triste mi amigo Porque es el barrio Lo que nunca ha conocido Es súper de barrio Es súper violento Mirar su cara Mirar su puto aspecto Friki, injerto Ya tenéis técnico del wifi Pa' que os haga los directos Eso es así Así que me parece que te parte No es México y España Estas partes Las parejas son campeones Contra debutantes Mira, la verdad es que Mata el de anteojos Qué buena esa, eh Es el club cuervos Entonces no me enojo Vengo contra Gazir Para sacarle los ojos Oye, la verdad es que eres un bobo Se siente desde el barrio Igualito que todos Pero nació en la parte Más bonita del globo Lo más hardcore que has hecho Es saludar al lobo Quieren a tomar por culo Él no es tan duro Él no es tan rudo Y tampoco puro En el fútbol Ficha le queda muy rudo Que el Madrid ya no quiere Ataque Fusa Cubo Si no te vas fuera Entonces es evidente Ponemos la cabeza En el suelo De ese deficiente Y marcas por la escuadra El penalti, presidente ¡Jobby! 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 Lo vi improvisando Tomando jovi Caigo cual ovni Viene de Club Cuernos ¡Jobby! Este quiere que yo me muera Y lo mato Como otro zombi ¡Última! Oye, yo soy aquel Que sigue improvisando Y vas a ver Que sigo en la tarima Estoy lleno de tocino Con cada rima Es el porcino El que te caerá encima ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido a Madrid! ¡Fuerte aplauso a los chicos! Mejor Gasco ¡Fuerte ruido para Adri! ¡Para Mercedes! ¡Fuerte ruido a los chicos! En esta... Gasco Yo os he dicho que Se hizo conocido Por las multisilábicas Este que en sí En esta ronda Se estaba reservando Para que después Ya venía más fino ¡Aplauso! Esta lo ha tirado ¡Es muy difícil! Así se hace un fuerte aplauso ¡Ale, loco! ¡Fuerte aplauso! ¡No es tan difícil! ¡Da toda tu energía hoy! ¡Que vos quisiste estar acá! ¡Lo elegiste! ¡Vamos a disfrutar! Vamos a ir con los minutos ¡Ahora sí! Empieza RC ¡Estamos listos! Hay una cosa Ya que me preguntan Siempre lo de Nicky Nicole ¿Sí o no? ¿Le preguntarán a ella Y a Gami sí o no? ¡Dios! ¡Mano arriba! No sé Porque digo A veces las cosas ¿No? Una cosa invierte a la otra Digo, eh No va así ¡Dios! Dieguidios Dieguidios es muy fan De Nicky Nicole Y de Gazir Respóndeme esta Si te dicen Si matas a Gazir O a Nicky Nicole Eh... No muere tu madre ¿A quién matas? Espero Espero sentado, eh ¡Oh! La pregunta Mataría a Gazir Y se lo damos en 3, 2, 1 A Nicky Hoy pareces en la alfombra Así es tu outfit Te dejo out Si es que yo saco el fit Te sientes bueno contra mí Este parece alfombra Pero no me la mueve Ni Aladín Así es como yo te veo contra mí Así es como yo vengo Pa' lo que yo nací Me veo gigante Cada que yo tomo el mic Y hago que se vea Más pequeño El punto Gazir Sí Esto es muy natural Yo estoy improvisando Pisando el tiempo real Tú te las preparas Y eres mejor que el Mau Él asesina freestylers Él solo el freestyle ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya mierda cabronaza! R se parece que te arrasa Tus fanáticos le hacen a la mamada Se preparan las rimas Y dijeron Aquí no pasó nada ¡Oh! ¡Oh! Alforce lo mataron ¡Oh! 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 Que pena cierre Tío Tío Y ¡Oh! Buen minuto Del bro Mi outfit es de rolla Gorda reacciona Mi chaleco no es antibalas Es antibolas Lo tengo claro Y dice que Gazir es demasiado enano Pero tú tienes tan enanito El nabo que te seguirían llamando chino sin tener los ojos rasgados. ¡Seamos realistas! ¡Me tiran de asesino en la pista! Yo hago un face-off con lo mejor del freestyle. RC se hace un face-off contra su oculista. ¡No me critican, puta! ¡Todos han repetido en esta ruta! ¡Solo me critican a mi hijo de puta! La escena es RC, siempre me mira con lupa. ¡Aaaaaah! Si yo hablo de Chuty, el colega, yo a Chuty le he ganado. Dos finales sinceras. El asesino le ganó un piedra-papel-tijero. ¡Oh, oh, oh! ¡Absurdo! ¡Que yo no impugno si así se tumbó! ¡La otra vez, en la final del mundo, salió un perro y te humillé. ¡Anda, no sé, junto! ¡Oh, oh, oh! ¡Todo respuestas, hermano! ¡Todo respuestas, que más que responde varias veces a lo mismo! ¡Son tres de seis para mí! ¡Madrid, Madrid, 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 Madrid! ¡Madrid, Madrid, Madrid! ¡Madrid, Madrid, 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 este listo! Chat, a Ignacio Gasco. ¡Sí, pero no me es suficiente! La tenía en el... Dos, dos, uno... Yo improviso y con eso ya ha sido suficiente para darle en la frente a este puto cretino. Conmigo siempre pierde este hater y de una hostia vuelves al continente chino. Con los chinos y sus continentes es incontinente para competir conmigo. Ha perdido porque nunca les divierte y porque tienes muchos lentes y muy pocos objetivos. ¿No has entendido, mi gente? No es por ser mi gente que me haga ruido. Es porque soy divertido y elocuente y tú, aunque se lo cuentes, sigues sonando aburrido. Se ha metido en la serpiente, el cocodrilo enfrente. Bienvenido al Nilo. Yo soy excelente y excelente del Excel y el excedente de asesino. ¡Ja, ja, 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 ja! Soy un demente en cualquier estilo. ¿Lo has entendido? No les diviertes. En el patrón siguiente mejor rapio contigo. ¡Ja, ja, 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 ja! Me he metido fuerte. Este cretino ya no vuelve. Antes te lo digo y te lo digo en el presente. De verdad seguimos y no ha sido suficiente. ¡Vamos! Con lo del chino y la verdad... ¡Uy! Yo soy un demente ennigas. ¡Uy! Otra vez con lo del chino, el de la red. ¡Uy! Siempre va a haber un chino que lo haga mejor. ¡Que tú! ¡Uy! 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 Ni el emparejamiento Ahora lo aviento demasiado bien Solo para que entiendas que yo soy el que siempre llega ¿Cómo? No gané el papel ni el tijera Soy un adicto chingón Le gané a la piedra ¡Uy! 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 Pero aquí ante tu gente Ya sabemos quién es el duro y el valiente ¡Ay! Este cabrón se siente duro Yo le meto reek Y lo mato en interludio ¡Ay! Acabaste la escuela Ganas en estudio ¡Ay! Grabando eres mi perra Te gano en el estudio ¡Uy! No puedes ser el cabrón Porque la verdad es que es un muy buen batallero Hay un buen freestylero En esto es lo primero Una pregunta Ya debes ser rapero ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ya tenemos los minutos Vacío fuerte en este minuto No sé a mí me caen los anillos para decirlo También es el contraste de lo que provoca a Cire Y de ese... Perdón, perdón, Gasco Y de esa renovación ¡Aaah! Me caí del personaje, tío Esa renovación de estilo, tío La gente que dice que está preparado Mira, tío Si el minuto fuera preparado Sería mucho más perfecto Francamente, para mí O sea, lo que él está haciendo Es una cosa que solía hacer asesino Cuando competía en FMS En el incremental Que era... Que era jugar con múltiplos ¿Qué quiere decir eso? Alternar las mismas terminaciones todo el rato Y es lo que hace, ¿no? Él Entonces, pues eso, tío Y si él se hubiera preparado Sería mucho más perfecto Es que... Tú no te puedes preparar el minuto Que los punts sean tan flojos A veces que eran más flojos Y después mejores, ¿no? Tenía dos momentos más lucios Porque es freestyle también ¿A qué ronda, chicos? ¿A qué ronda, Madrid? ¡Nos vamos! ¡A la ronda! ¡A la ronda! La gente que dice Si se le ha preparado Le tienen rabia a Gacir Curaos la envidia, hermano ¡A la ronda! Hay que mamar Toca mamar, hermano Y no lo dice un tío Que es fanboy de Gacir O sea, literal Lo veo Y os veo rabiar Y veo la envidia Y ahí está, tío Los conozco ¡Mem! A ver Lo desdijo De su puta madre Es tanta mecanización Que literalmente Le tiene que picar A la casilla De no soy robot ¡Qué hueá! Y aún así dice Que rapea Pues de qué le sirve Un robot Cuando un chino Lo hackea ¡Oh! Brother Yo era un robot Cuando competí Contra el mismo Bennett Ahora hago skills Aún sin ritmo Porque tengo Un distinto Level ¡Uh! Tú llevas rapeando Desde el 2005 Y solo un ritmo Tienes Así que el robot Eres tu friki Actualízate Y al Windows 9 ¡Oh! Al Windows ¡Qué padreado! Me gusta el Windows Me gusta Que ahora RC Vicente Que hay dudas Me han dicho Por Twitter Que hay dudas Es que La madre Que los parió No tienen vergüenza Y la conocen De verdad Y la hago contra El profe El que el profe Hace cosas buenas Te lo juro Yo no le he llegado A leer en Twitter Hay dudas Actualízate Y al Windows 9 ¡Oh! ¡Oh! Al Windows Me gusta el Windows Me gusta Que no se conformen Es que aunque no tengo mapa Ni botas Me gusta andar de Explorer Este es bien puto Pues nunca he escogido a Rugal Yo me siento Bennett Con caparazón Te gana el cuello de tortuga ¡Ja, ja, ja! Por favor Te va a explotar el hígado No tienes cuello de tortuga Tienes papada de Pelícano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ja! Qué rápido Le van a entrar Y hablar de Internet Contra él Ha sido una estupidez Ajá Mira que me pongo A hablar de ordenadores Contra Willyrex ¡Ja, ja, ja, ja! Oye La verdad en audio Estoy matando al que está Sobre el escenario La primera Willyrex en el audio Y ahora soy el rex Pues soy ese tiranosaurio Dicen siempre que dejo cicatrices fuerte El gafir ve matices y quince mentes Eres divergente Cuando había dinosaurios Último día que sonaste diferente Diferente Y esta mierda así se siente Yo soy el cabrón que te la mete entre las dientes No me dé el terror del nivel del contendiente Lo que me da terror Y lo que espanta es su frente Mi frente espanta Mira, esta gorra te dan Si consigues ganarla La tiene el puto gafir dentro Yo ciego por la gorra Y RC de nacimiento ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gasco! Yo siempre quemo No hables de Red Bull, mi amor Qué buena Que no es la primera vez Que te gana un Bat moreno Ay Viste, chaval No fluquiste y rapeaste muy triste Está mal Ay Fat diga o facino Me da igual Porque en esta Inter Es un Inter racial Es un Inter racial Eso te sientes contra mí Te sientes muy duro Y te me paras muy feliz Tranquilo, Gastir Ahorita estamos en Madrid Pero la final de vuelta Va a ser en mi país Sí Pero él lo estará Yo voy a dejar Que este pana compita Urban te regala Unas entradas bonitas Porque hoy participabas Y en dos semanas Nos gritan ¡Aaah! 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 ¿Eso es un cobarde Este puto gente Sé valiente Con quien debes No solo con quien puedes ¿Esa es prepa también? Me las gritan Gabriel De una forma fresca Te la aplica Quiero asesinos No a él Marica Yo quiero cabras No cerdas Viendamitas ¡Aaah! 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 ¿Chata hay dudas o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué poca vergüenza hermano! La madre que los parió ¡Eh! Uno en flow No en escena Le voy a cascar un uno En técnicas Agasco Uno en flow No en escena Muy buena Los dos tres Son multis Son multis Muy bien hechas hermano Verdad La capela no es un tres Me emociono un poco Pero esta sí es un tres Me ha gustado mucho Esta multi Hay dudas La verdad Yo creo que le robaron Un poco a RC Yo creo que era suya O sea Hay dudas No tengo nada En contra de Gazir ¿Vale? O sea No es que le tenga tirria Pero hay dudas Hay dudas Vamos a ver Vamos a ver Qué tal le va a Gazco Casi réplica Me sale MVP Por cierto Hasta ahora Hostia tío Está casi ahí Tengo dudas Hermano No me lo puedo creer Brother Hostia Un break O sea De esto que Alguien me explica esto Por favor Es que no me lo puedo creer Hermano Y mira que le tengo respeto A ver Ahora lo voy a salir Da igual Da igual hermano Suda Sé qué coño sona aquí Da igual Da igual Da igual Me estaba sonando algo ahí En el títulos La verdad que hay muchas dudas Vamos a ver Qué dieron en Twitter En Urban Roosters Guau Qué ganas de rapear En verdad Para cerrar el directo Tengo un montón de ganas de rapear ¿Se quedan chat? ¿Bancan? ¿Me tiran palabras o qué? A ver Además de esta mañana He estado rapeando muy fino Con mucha precisión ¿Qué fue? Fue de las de la mitad O al principio Creo que al principio Fueron de las cuatro primeras Aquí está Guau Veo el jurado Veo el jurado Con muchas dudas La verdad Veinti Veintinueve y medio A cuarenta y cinco Muchas dudas Inefable Quince puntos y medio Estribuo treinta y cinco y medio Cuarenta y tres Francamente poco La verdad Cuarenta y uno Cuarenta y ocho Babi por diez Giancucci por siete El más basado Inefable Bien votado hermano Es que le dieron más PTB a RC que MP Fíjate hermano Que RC no hace mala batalla Pero tío Hay cosas y cosas Nada más Pues acabamos de descubrir Podrían ponerlo Esta votación Como un capítulo De descubriendo promesas Descubriendo promesas Gasco Nada lo pasé muy bien Es muy divertida Esta versión del enano Me gusta mucho Que vaya probándose En cosas nuevas Tío Los que dicen que prepara Que la chupen hermano Tienen rabia Tienen envidia Y ya está tío Victoria aplastante De gafina Poco hay más Apa Chao chao Que vaya bien